Oliver Contreras No puedo comprender por qué me dices hoy Que tú ya no me quieres y tienes que parecer Confundido estoy, ayer dijiste amor Que yo era en tu vida tu única ilusión Me siento que hoy aquí el río se secó Y no voy a quedarme para verte partir Sin ella me siento morir Los días son eternos y todo ya cambió La flor que me dejaste marcha tú Sin ella me siento morir Que mi jardín se escucha el eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor Vuelve cariño a mí Vuelve que yo sin ti me estoy volviendo loco Por no tenerte a ti Confundido estoy, ayer dijiste amor Que yo era en tu vida tu única ilusión Pero siento que hoy aquí el río se secó Y no voy a quedarme para verte partir Sin ella me siento morir Sin ella me siento morir Los días son eternos y todo ya cambió La flor que me dejaste marcha tú Sin ella me siento morir Y en mi jardín se escucha el eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor Y yo que estoy llorando por tu voz 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 Y yo que estoy llorando por tu voz